Te estás olvidando de mí Y es normal porque no hay otro sitio peor en el mundo que quedarte aquí Porque tú te empeñaste en quererme a pesar de que nada te hiciese feliz Te estás olvidando de mí Y yo no me olvido de ti Quiero que me llenes de miedos Pa' que no pienses estar contigo Intento sacarte defectos pa' poder dormir tranquilo Porque si tuve la manera de poder beber de tu río Sin que me lleve la marea si que me han clavado contigo Te estás olvidando de mí Y es normal porque no hay otro sitio peor en el mundo que quedarte aquí Porque tú te empeñaste en quererme a pesar de que nada te hiciese feliz Te estás olvidando de mí Y yo no me olvido de ti Puedo decirte que lo tengo todo Puedo negar que no me siento solo Y vas a verme brillar como el loro Pero nunca van a brillar mis ojos Y me di cuenta que siempre he pensado en ti pero nunca contigo Si te quería coser tú ya perdiste el hilo Dejarte por sentirlo tiene sentido Porque te quiero demasiado Porque te quiero demasiado Y eso no sabes vida mía Y como no quieres que nadie Si vio que el barco es un día Porque para ti soy el malo Y tú para mí eres mi vida Porque la única verdad era mentirnos cada día Te estás olvidando de mí Y es normal porque no hay otro sitio peor en el mundo que quedarte aquí Porque tú te empeñaste en quererme a pesar de que nada te hiciese feliz Te estás olvidando de mí Te estás olvidando de mí Y yo no me olvido de ti Porque siempre he estado ciego Por la forma en que te miro Y siempre sé que me quedo Y siempre sé que me quedo después de que me despido Yo nunca pedí de más Y tú eres más de lo que pido Y vuelvo a releer tu libro Aunque ya me lo he leído Porque te quiero demasiado Y eso no sabes vida mía Y como no quieres que nadie Si vio que el barco es un día Porque para ti soy el malo Y tú para mí eres mi vida Porque la única verdad era mentirnos cada día Te estás olvidando de mí Y tú para mí